Ay Dios, extrañamos tus reacciones como cuando te conocimos con el pelo largo ¿Qué dicen? ¿Vuelve el Macay pelo largo, pelo teñido de todos los colores? ¿Sí o no? Dejá ahí en los comentarios Escuchame, vamos a reaccionar a Luis Vega, lo último que sacó Luis Vega Amigo, boludo, Luis Vega, lo último, millones, onda corte, millones, millones El último tema que sacó, no pegó un palo de virus Ese es el nuevo que salió, que es ridículo, es el que vamos a reaccionar ahora Pero mirá, voy a desaparecer, Javi Elías y Luis Vega Un mes, 2.4 millones de views Acordémonos que estos dos artistas hace un año eran promesas Y ahora ya no son promesas, ya están re pegados Corta, corta, perro, re pegatres, re pegado Felicidades, boludo, felicidades Y a meterle con Tuti, a meterle con todo Dale con todo que yo vine con todo, eh Escuchame, mirá que tengo la remera de México ahí Por si es una ranchera, ahí bancamos Saludos para toda la people de Bolivia Saludos para toda la people de México, la de Argentina Toda la que ve este canal de YouTube Y disfruta de cómo charlamos respecto a la música y demás Bienvenidos, like, comenten Vamos al tema, Luis Vega, ridículo No, pará, 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 pará Que me mandó un audio Luis Vega, boludo de la puta madre ¿Qué te pensás? Esto es exclusivo, papá ¿Qué canal te trae la reacción de Luis Vega con audio de Luis Vega? Federico Macay, nadie más Los otros son todos imitaciones, están todos copiándome Perdonen, perdonen, las cosas como son Las cosas como son, hoy el ego hasta el cielo y el perreo hasta el piso Vamos Hey, Fede, querido, ¿cómo estás, hermano? Te habla Luis Vega Quiero enviar un saludo para los chicos de La Ronchada Army Gracias, hermano, por todo el cariño que le tenés a mi música, bro Saludo a La Ronchada Army, ¿entendés? A La Ronchada Army, papá Y un saludo para los chicos de La Ronchada Army, gracias, hermano, por todo el cariño que le tenés a mi música, bro Y nada, pues, invitar a la gente que pueda mirar esta reacción de mi nueva canción, Ridículo La que vamos a escuchar Nada, chicos, desde aquí le mando un abrazo, estoy con mi cerveza, hermano, disfrutando de esta canción que está preciosa Así que espero que también lo disfruten Fede, querido, nuevamente, gracias, hermano, gracias por todo el cariño, por todo el apoyo Y nos tenemos que juntar, hermano, a tomar un tequila Así que, chao, chao, bro Obviamente, nos vamos a juntar a tomar un tequila, amigo Aquí, qué culiado No, saludos No, amigo, este tipo, cuando lo vi en el show de Frontera Épico Dice que está con una cerveza, debe ser un tema para brindar, para brindar, para beber Estamos entrenando acá Luis y la ranchada Army, estamos en modo training, hoy es modo agua Pero ya la música me la veo igual, amigo, ya saben Bueno, vamos, Ridículo Por lo que vi, pintado de payaso, vi una fotito en Insta, algo así creo que vi Ahí estamos Esta noche les presentamos en el acto principal El Ridículo El Ridículo Sé que no te hago falta Que se hizo tan fácil para ti Dar vuelta a la página Sé Que tú no me extrañas Y que la parte mala es para mí Y el corazón no se imagina Que lo que se viene Son mil noches de desvelo Y alcohol Tratando de olvidarte Y mientras tú Puedes ser feliz Con alguien más Aquí estoy Yo Loca No te dejo de pensar Es tan ridículo Me veo ridículo Literal, amigo, yo estoy escuchando este tema Y me estoy acordando de un episodio de mi vida, amigo Literal, me estoy acordando de un episodio de mi vida En el que hice el ridículo mal con una persona Pero en este momento no estoy en ese mambo, ¿viste? No estoy en ese mambo Estoy re loco, estoy en otra Y como que No, no Yo escuchaba este tema unos seis meses atrás Capaz que me hubiesen muerto de un ataque al corazón, ¿entendés? De tristeza Porque este culiado a veces te hace llorar Pero ahora no estoy en ese mood Pero estoy comprendiendo ¿Qué paja hacer el ridículo? Guacho, amate y respetate Rescatate ¿Entendés? No hagas el ridículo Baby, tú sabes, ¿entendés? Corta la bochix ¿Entendés? Corta la bochix Saludos ahí a ti A ti allá tú La feminizaba, ¿viste? Siempre fit Nunca in fit Olvidate Y siempre featuring también Dejenme escuchar Creyendo ingenuamente Que un milagro va a pasar Y mientras tú Besas a alguien más Como si nada Que soy yo Rechazando amores No quiero nada Es tan ridículo Amigo, el video es otro nivel Papu Literal Es otro level Es cine, chabón El video Todo lo del circo Está Todo, todo, todo Circo Maquillaje Iluminación Luces Todo, todo, todo Hasta las botas de payaso Todo Me veo ridículo Sabiendo que alguien más Muere por mí Y yo aquí pensando en ti Buena voz tiene el culiado, eh Y yo aquí pensando en ti Hijo de mil Hijo de Hijo de la Yusha Pudón Diré un chileno Y otra vez Esta canción Cómo se nota cuando una persona Tiene técnica vocal, ¿no? Tipo, ahí es cuando los artistas Hacen la diferencia, ¿no? Porque ahí es cuando, viste Nada, nada Estaba por tener un comentario medio áspero Pero bueno, este Por ejemplo, hace unos días Yo subí Un Un artista, ¿no? Una desafinación de un artista Y es como decir Pa, mirá a este chabón Los números que tiene digitalmente Cómo suena su música También la gente lo escucha Pero va al show y hace esto Y este tipo Va en vivo Y la interpretación a veces hasta es mejor ¿Entendés? Porque Como tocan con banda en vivo Ya es otra Es otro move Hay gente que se entiende a lo que voy Estos son músicos, brother Músicos, músicos O sea, es el Es otro Es otro el asunto ya Y yo vi a Luis Vega en vivo Y te puedo decir que suena de maravilla total Bueno, después ves otros artistas Que se suban al escenario Y pa Se les mueren Mueren con la voz, boludo Porque son 100% autotune O ni siquiera tienen un buen productor Que les tire el tune Para no desafinar en vivo ¿Entendés? Ya son otros niveles ¿Entendés? Corta Tipo Real, real, real Esta canción es para ti, mi amor Puro papel y lápiz Hoy estoy en modo filósofo Con Luis Vega Porque hemos estado hablando con más gente Del caso de Luis Vega También Intereses colectivos De la gente También esto de El papel y lápiz Del chabón ¿Viste? De puro papel y lápiz Y como él tipo Supo aprovechar las redes sociales Para difundir su música Diciendo papel y lápiz Y agarra el papel y el lápiz Y va escribiendo la canción Y la va tocando Él siempre hizo ese tipo de ¿Cómo es? De contenido Y siempre Puff Full viral También respeto eso Como que Como yo Que soy creador de contenido Que el chabón Haya Sabido hacer un contenido Para explotar su música Para que después se peguen Con contenido ¿Entendés? En redes sociales Por eso se banca mucho A este vago Y la firma Puro papel y lápiz Es clave también En ese sentido ¿Entendés? Porque viene de ahí Esta canción es para ti mi amor Puro papel y lápiz Viene de Va Creo yo que viene De los videos De esos que subía ¿O no? Bueno Que lo confirme El capaz que te iba De una pavada Que lo que se viene Son mil noches De desvelo Y alcohol Tratando De olvidarte Y mientras Tú Puedes ser feliz Con alguien más Aquí estoy Yo Loca No te dejo De pensar Buena el Maquillaje Del corte Guasón Me veo ridículo Creyendo ingenuamente Que un milagro Va a pasar Y mientras Tú Besas a alguien más El fuego ese Es editado ¿No? O real No va a pasar Y mientras Tú Besas a alguien más Como si nada Que soy yo Rechazando amores No quiero nada Es tan ridículo Me veo ridículo Sabiendo que alguien más Muere por mí Y yo aquí Pensando en ti Como la clava ahí ¿No? Qué culiado Qué copado tener esa voz Pensando en ti No, yo no llego ni a palo Llego a querer cantar eso Me voy a pegar la ridiculización Ridiculización del año Muchachos Vamos, loco Vamos con toda, papá Con todo el tuco La concha de la lora, eh Vamos con el estreno De ridículo De Luis Vega, papá Vamos a dejar el comentario El comentario áspero Esto es así Ponemos like 8K like 44K vistas En 13 horas 700 comentarios Estos Como dicen Los números Hablan por sí solo Papi Los números Hablan por sí solo Papi Ja, ja, ja Qué lindo Disfrute Que Luis Vega Está en su pick, pick Está en el pick Está en el pick Está en el pick Esto ya es tendencia Ya o no en Bolivia Si me lo confirman ahí Creo que esto ya es tendencia O mañana va a estar en tendencia 1 44K en 13 horas Llega a 100K en 24 horas Calculo yo Corta Tremendo papacho Vamos a ponerle Vamos a ponerle un comentario Bien copado Tremendo 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 papá Lo chequeamos Con la Ranchada Army Con la ranchada Army Te mandamos Un abrazo Eh Y seguí con Los Excitazos Pronto 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 Ese Tequila Protonto Puse Pa No aguanto más Pronto Ese Tequila Tequila Papá Tuqui Vamos Gente Gracias por ver Gracias por recomendar Gracias a Elvivea Por el saludo Los quiero una banda Sé que siempre piden reacciones Así que Ahí abajo en los comentarios Recomenden artistas también Y cosas que Que chusmear Que ver Que Que Comentar Que siempre vamos a estar ahí Eh Metiéndole Candela Suscribite Dale like Y nos vemos en un próximo video Esto es en vivo papá Esto es en stream O sea que Si apretas ahí la campanita Pone notificaciones todas Para que te Llega una notificación Cuando estamos en vivo Si no Se pone la gorra Y no te manda Ok Y te perdés el stream boss Anda a comentar el video De Luis Vega Y poné Que venís de parte De la ranchada army You know